Javier Colomo y Pedro Oriol, ganador del ranking de todo el año, Javier, Pedro, ganador de la final de hoy. Vamos por ti, Pedro, cuéntanos cómo ha ido esta final a dos días aquí en Golf Santander, que bueno, apretado hasta que al final, en los últimos hoyos, te has puesto a hacer British como loco. Sí, la verdad que íbamos, la verdad que Toña y Jacobo han jugado bastante bien hasta los últimos hoyos, que me he puesto yo a hacer British como loco, pero vamos, ha sido muy divertido. Hoy hemos tenido un tiempo bastante malo y ha sido un test difícil, así que nada, muy contento por cómo he jugado estos dos días. He hecho 15 British, he metido muchísimos pads, que es lo que siempre es mi talón de Aquiles, así que vamos, lo estoy trabajando muchísimo y estoy ganando confianza con esa herramienta, así que nada, muy contento y darme una alegría y con muchas ganas ahora de jugar el Camplato España y para preparar la final de la escuela. Y Javi, todo un año jugando muchas pruebas del circuito de Madrid, varias victorias y al final, pues bueno, el trofeo de llevarte el ranking del año, la orden de mérito, ¿cómo te sientes? Pues muy bien, la verdad que es una alegría muy grande ganar el ranking, porque al final esta gente pues se lo pone muy muy complicado y nunca había estado primero en el ranking hasta que ya gané la semana pasada en la herrería, me puse primero y bueno, he hecho una buena defensa. A Pit, bueno, pues decirle que es muy bien jugado, tío, o sea, 15 British en estas condiciones, en un campo muy difícil, pues más que merecido. Yo he quedado segundo con Antonio, o sea que muy contento, muy contento, he jugado todo el año bastante bien, por lo menos en el circuito de Madrid, en el resto de torneos internacionales no he tenido tanta calma quizás mental, pero bueno, perfecto, contento. Muy bien, pues muchas gracias y el año que viene que siga la racha y que defendáis tanto a la final como el ranking, con mucho éxito. Gracias. Gracias. Buenas tardes, lo primero que quiero es agradeceros a todos que estéis aquí, para nosotros, para la Federación de Valde Madrid, es un orgullo poder tener este circuito, y esto es gracias a vosotros. Hace ya una serie de años, bastantes años que esto empezó, como esta colaboración, y veo que el Espíritu sigue vivo. Agradecer particularmente a una persona a la cual yo la tengo casi casi en un altar, que es a don Antonio Garrido, el que siga participando y que siga con esa serie de atención. No puedo olvidarme de felicitar al campeón y has hecho hoy un gran torneo, te lo mereces y que esto se sirva para, por lo menos, seguir luchando en el turco europeo, como estás luchando, por intentar mantenerte ahí. Muchísimas gracias, porque siempre es un lujo venir a esta casa, siempre es un lujo estar aquí presentes y disfrutar de este enorme campo, y sobre todo es un lujo la facilidad de la excesión que nos ponéis. Muchísimas, muchísimas gracias, Asís. Los árbitros, los árbitros son los grandes sacrificados, los primeros que vienen, los últimos que se van, los que sufren en el buen tiempo, los que sufren en el malo tiempo, y los que día tras día están llegando porque esta competición sigue siendo una competición totalmente pura, totalmente inmaculada. Rafa, como presidente del Comité de Árbitros de la Federación de Valdez Madrid, no tengo nada más de hacer las gracias por toda la labor y todo el trabajo que has hecho durante los años que llevan. Muchísimas, muchísimas gracias. Y por último, y si me lo permitís, no me he podido olvidar de mi equipo, de este equipo maravilloso, de esta gente que siempre me acompaña, que siempre son los que sacan todo adelante, yo prácticamente no hago nada, nada más que pongo la cara y la foto. A este equipo, todo ello, no quiero olvidarme de nadie, empezando por el director deportivo, siguiendo por el secretario general, por Cristina, por Marta, por Babi, por Oscar, a todos vosotros. Y si me he olvidado a alguien, me perdonáis, daros las gracias, porque sí es verdad que sin vosotros esto sí que no sería posible. Muchísimas, muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo, por el tiempo que le dedicas en la Federación, y no solo por eso, sino por la entrega y el cariño que le ponéis. Muchísimas gracias. 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 Gracias.